Y me parece que este es un momento donde hay que darle para adelante a las cosas. Sí, que bueno, el análisis, los 90 minutos, listo. Pero de aquí para allá, con Brasil, el equipo necesita mucha confianza, mucha seguridad. Y no le vamos a... yo diría que mejor tengamos calma. Y al final, después de Brasil, me dice, bueno, resumen de la fecha. Me parece a mí, con todo respeto. La Liga ya viene ahora a Cortuloa. Hay que volver a sumar de a tres. No va a estar Teófilo, no va a estar Chará. ¿Cómo analiza ese encuentro? Y bueno, es un rival que viene haciendo buenas actuaciones. Va a jugar en su casa. Y nosotros tenemos que conseguir un resultado importante después de la última derrota en Manizales. Estamos trabajando en varias cosas que apuntan no solo a este partido, sino al futuro, a lo que viene. Y esperamos hacer un buen encuentro. ¿Cómo vio su selección ayer frente a Uruguay? Bueno, un partido muy jodido, muy complicado. Pero bueno, con nuestras armas pudimos sacar un empate. Yo creo que es importante para Uruguay, era importante no perder y mantener esa distancia con Argentina. Se viene Cortuloa, este partido adelantado acá en la Liga para seguir acercándose al primer objetivo, que es una clasificación. Hay que ganar, se viene de perder con Once Caldas, de perder tres puntos. No nos podemos despegar más de tres puntos de Santa Fe. Entonces hay que ir a ganar, hay que ir a buscar esos tres puntos que para nosotros son...